yo quiero salchis papas que quieres salchis papas quieres comer salchis papas pues si quiero salchis papas pues eso vamos a comer entonces salchis papas llegó la salchis papas ven acá y cuál es tu miñingadera miñingadera para que tú me entregarme este ching sabiendo que yo quiero más como así pero eso es mucho claro que mucho eso no me pasa a mí por ningún lado pero aguántalo termínate eso y si queda con hambre me dice ya aguántalo no a mí no me gusta aguantar para comer tengo yo que aguantarlo para comer bueno mira la camisa última salchisilla y quiero más quiero más salchis papas no te jactate con eso más fresco también ya te lo buscó ahora aquí te traigo más salchis papas la misma vaina de nuevo es la misma vaina de nuevo salchis papas tan poquito ya con eso tú te jactas pero fresco ahí ya yo estoy jacto y yo no todavía no está jacta y con lo que estamos bien en el estómago yo como mucho aguántalo aguantado tú que para comer yo no le aguanto a nadie ok ya terminaste eso que con eso tú te jacta que lo más y no quiero más estoy igualita que te igualito en serio estoy igualita quiero más ah ok ok aguántalo tú vas a ver este es rápido con el muta guantar para comer te voy a caer más que tiene hambre todavía eh que tiene hambre todavía eh aquí hay más salchis papas ahí sí ahí está la papa sí papas ahí está la chicha papas está más refresco refresco quieres? sí este refresco refresco salchis papas refresco salchis papas refresco salchis papas refresco ¿qué más? cachu ¿quieres cachu también? sí aquí está el cachu cachu, salchis papas refresco come ahí bueno, quiero más salchis papas ¿quieres más? sí ah no despreocúpate que aquí hay más mira salchis papas aquí está la papa salchis papas salchis papas salchis papas salchis papas mmm buscame agua ¿quieres agua? sí agarre vaso ahí salchis papas agua hay agua para ti agua salchis papas agua así es que me voy a ver que me gusta mmm mmm esa es una jaltura de vida viva dios ya se jaltó ya se me fue la jaltura ya se me fue la jaltura ¿eh? que ya se me fue la jaltura ¿como así? sí, ya se me fue la jaltura pero no hace ni media hora que te comiste una salchis papas ahí pero se me fue la jaltura tan rápido mujer sí tengo que solo comer pizza ¿eh? sí quiero comerme 10 pizza pero 10 pedazos no 10 cajas de pizza familiar pero ya yo no tengo fondo y yo tengo hambre no hace ni media hora ahí que te jaltaste de salchis papas y él tiene hambre pues sí, tengo hambre ya se me fue la salchis papas what the fact? what the fact of the que? quiero 10 cajas de pizza hay problema hoy pues yo no te aguanto pues tú no lo compras la pizza si no quieres que te de con la olla ¿con la olla? sí, con la olla ya está bien voy a comprar la pizza pero después no te antoje más no no te vas antojar no no vamos a comprar la pizza entonces jajaja no